¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Si solo hay un destino al que puedo llegar Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad En la ciudad solo un momento Es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber mi amor Si al llegar vas a estar así Vas a estar allí ¿Cuál es la hora exacta ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Es una mirada y saber cuál es el camino Y así nada más Y así nada más Solo un momento Es una mirada hacia atrás Yo quiero saber mi amor Si al llegar Vas a estar Vas a estar Vas a estar Allí ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Es una mirada hacia atrás ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si al llegar Vas a estar allí, vas a estar allí, vas a estar allí, vas a estar allí, vas a estar allí.